¡Hola niñas! ¿Cómo están? Yo soy Yilda y el día de hoy les traigo un video de favoritos, mi top 10. Niñas, recuerden que tengo redes sociales aquí abajo en la caja de descripción. Van a estar los enlaces para que ustedes me visiten en ellas. En la que ustedes quieran, yo las voy a estar esperando. Bueno chicas, pues vamos a empezar. Ok niñas, el primer producto que les voy a mostrar es esta paleta de sombras de la marca Morphe Broaches, que ya tienen un video reseña de este producto y esta en específico es la paleta 35O. Y es una paleta que contiene tonos tierra, hay tonos mate, tonos shimmer, tonos metálico, pero ¿por qué es que me encanta esta paleta? Bueno, primero porque los colores son mis favoritos, a mí me encanta hacer looks con este tipo de colores. Siento que a mi tono de piel le va bastante bien. Dos, porque las sombras pigmentan un montón, de verdad son magníficas para este. Tema. En tercera porque se difuminan bastante bien, son muy fáciles de trabajar. Y tercera porque te duran todo el día, pero de verdad todo el día. Este es un producto pues no caro ni tampoco barato. Este es un producto que se vende solamente en Estados Unidos. Aquí la llegas a encontrar en algunas tiendas en India que se dedican a traer productos de otros países. Si tienen oportunidad de comprar esta paleta, se las recomiendo 100%, no se van a arrepentir. Y bueno, como número dos, estas brochas, que son brochas chinas, las conseguí en el centro de la Ciudad de México. Por ahí varias chicas me preguntaron exactamente la dirección en donde las conseguí. Volví a ir al centro y de verdad que donde estaban o donde yo las compré ya nada que ver, pero las volví a ver y la colonia, no, la dirección exacta de donde yo las conseguí es acá en la Ciudad de México. Y es República, no, ¿cuál es República? ¿Qué me pasa? Es la calle del Carmen, número 51 en el local F. Tienen que buscarlas porque es un local como que venden muchas cosas chinas, encendedoras, lapiceros, cosas así. Pero tienen estas brochas, tienen un costo de $65 pesos. Cuando yo las compré, ahora creo que están en $70. Pero la funcionalidad es increíble, son brochas súper bonitas, me encanta el tono aquí como Rose Gold, son de mis favoritas. Esta en específico la ocupo para ponerme el brush y me encanta esta otra la ocupo para hacerme el contorno. Y sí, son de pelo sintético, pero la verdad es que es un pelo sintético de bastante buena calidad, se difuminan bastante bien los productos. Son brochas súper bonitas, no me van a dejar mentir, apoco esto no está padre. Son muy parecidas a las de Real Techniques, las nuevas, la última colección que sacaron. Y bueno, las conseguí súper baratas y se han convertido en mis favoritas. Y bueno, ustedes saben que casi no me gusta comprar cosas de catálogo por el tema de que me llegan productos o colores que no veo en el catálogo. Yo espero uno y me llega otro. Pero estos productos en específico se han convertido en dos de mis labiales que uso con muchísimo más continuidad. Y hablo de estas tintas, son como tintas, a ver, déjenme ver. Porque el otro día hay una chica que me pone que no eran indelebles y sí, en específico no son indelebles. Son como las tintas mate de Bisú. Y este es un labial líquido mate, mate, perdón. Y mis tonos favoritos es el Very Strong, que es este. Y este que es el tono número taupe Dada. Que es un tono natural y un tono vino que saben que pues a mí casi todos los labiales me gustan. Excepto los rosas, pero ya les estoy agarrando como cariño. Estas de verdad se las recomiendo también muchísimo. A mí me encantan porque son de fácil aplicación, porque no se aplican o no se secan a parches. Porque te duran un montón, a pesar de que no son indelebles, te duran muchísimo. El costo de estas tintas en catálogo son creo que de $169 pesos o $179. Pero de verdad que sí valen bastante la pena. Yo sé que algunas me van a decir, bueno, ¿y qué diferencia tienen con las de Bisú? Pues no, en realidad tengo una, solamente que estas están más costosas. Y los empaques están más bonitos. Ahora un producto de bajo costo que me tiene impactada. Y estoy hablando de este delineador con punta de fietro. Que es mucho mejor la aplicación. Para mí esto se me facilita, facilita, perdón, muchísimo más para hacer la colita de gato. Este es un delineador mate. Un liquid eyeliner de 24 horas de la marca Tango. Este me lo hizo llegar la marca y es mi favorito. Lo utilizo siempre que me hago un delineado negro. Esto es lo que me funciona. Es muy fácil por el aplicador que tiene. Te dura mucho. Sí es completamente mate. Y bueno, seguramente esto no cuesta más de $40 pesos, de $50 pesos. Qué mejor, ¿verdad? Y bueno, ahora esta marca ya no la venden en México. Antes la vendían y la conseguías en las tiendas bellísima. Pero de pronto, fun, desaparecieron. Ya la venden más. Y estoy hablando de la marca Sleek. Y en específico esto es una paletita de rubores que tiene tres rubores increíbles con tonos, con tonos, perdón, duraznos, salmón. Y este en específico, se los prometo, es el dupe perfecto para el Organs de Nars. Ya sé que hay muchos dupes que por ahí dicen que hay uno de Elf y hay otro más de Mary Kay y hay otro más de Bisú. Bueno, pues este yo creo que es el más acercado a estos últimos tres que les menciono. Los colores son divinos. Sí, debo decirles que esta marca en específico pigmenta un montón. Y para el tema de rubores hay que tener cuidado, hay que ir de poco en poco para que no te quede como una mancha de Heidi. Pero son rubores súper bonitos y duran todo, todo el día. Todo el día. Yo tengo un problema chistoso con mi rostro porque esta parte, bueno, es que ni siquiera en la frente, en la nariz, la tengo súper grasa. Pero súper grasa, o sea, me dura nada el maquillaje en esta zona. He probado con mil productos, he probado con mil primers, con mil cremas, exhalaciones, bla, 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 bla. Pero no, nada funciona. Y esta otra es una parte súper seca. Entonces, al ser seca, a veces algunos rubores como que se me cuartean. Este en específico me trabaja súper bien. Se difumina de la mejor manera. Es un color súper bonito que creo que al tono de piel que tenemos aquí las mexicanas o las latinas, les va y les queda perfecto. Y bueno, este otro que yo sé que también es favorito de muchísimas aquí en YouTube. Y estoy hablando del iluminador de la marca Cermat. Es lo que le sigue de bonito. Es un producto que de verdad me tiene impactada. Yo tenía, pues sí, muchísimas ganas de probarlo. Y cuando me llegó, fui la más feliz porque es un iluminador en tono champagne súper hermoso. Te deja un destello aquí, bueno, o en la zona en donde tú lo coloques. Súper bonito, muy duradero. Hay algunos iluminadores que, pues sí son muy brillantes o sí dejan como un resplandor. Pero no sé, como que la textura no es la más finita. Este no. Este de verdad que sí te deja una estela de luz. No digo que natural porque al final del día, pues sí es un iluminador. Pero te lo deja un color súper bonito. Este yo creo que es el tono perfecto para cualquier tono de piel. Niñas, de verdad, si tienen la oportunidad de conseguir Cermat cerca de su domicilio o marquen, métanse a la página, consigan alguna asesora de ventas. Este producto es el que les recomiendo al 100. De verdad, con los ojos vendados es un producto súper bonito. Y qué mejor, el paque es dorado, mi color favorito. Y súper lindo, creo que es muy elegante. Este otro, yo antes amaba las máscaras de pestañas de los tianguis, del metro, del centro, de las baratas. Eran las mejores y siguen siendo. Pero me tiene muy sorprendida este producto. Que es de Maybelline y se llama The Falsest Push-O-Drama. De hecho, también hay una reseña de este producto porque me deja las pestañas increíbles. Y en ese mismo, perdón, video, les muestro el trabajo que hace con las pestañas. Así que no tengo que hablar mucho del tema, las invito a que pasen a ver ese video. Seguramente este lo van a conseguir en cualquier parte del mundo porque pues Maybelline es una marca internacional y la consiguen pues de manera fácil en el súper o en la farmacia. Este de verdad es buenísimo, esta máscara de pestañas. Yo le tenía como cierto recelo en las máscaras de pestañas tanto de alta gama como de súper o de farmacia. Porque ya habría probado muchísimas y ninguna me daba el trabajo que a mí me gustaba. Y esta, sin duda, también se las recomiendo muchísimo. Y bueno, este otro también no les va a sorprender porque me han visto utilizarlo muchísimo. Ya estoy hablando del corrector HD de la marca NYX y mi tono es el CW04 que es un tono cálido. Es muy fácil de trabajar, te ilumina esta parte. Tal vez ustedes lo sientan claro para mi tono de piel, pero pues ustedes saben, a mí me gusta esta parte iluminada. También hay por ahí un video de guerras de correctores. Y este es mi top número uno. Es súper fácil de trabajarlo, se difumina perfecto. Una vez sellado no se mueve con nada, te tapa todo. Yo en esta parte no tengo demasiadas ojeras, pero tengo como venitas rojas que se saltan. Como arañitas de venitas rojas que pues saltan a la vista. Y esto me las cubre súper bien. Y bueno, este es un producto que apenas descubrí. Y estoy hablando de estos esmaltes en gel con secado o parasicado en lámpara de la marca Amor Oz. Que es una marca hecha en Estados Unidos y que ahorita está muy de moda acá en México. Yo les platicaba que con este producto tengo casi dos años, pero apenas lo utilicé hace unos días. Es el color que traigo, perdón, puesto en las uñas. Y es súper fácil de trabajar. De verdad que la primera pasadita queda un color sólido. A veces con algunos colores de la marca Yeris hay que darle tres pasadas y tres pasadas generosas para que quede un color profundo. Para que quede un color bien pigmentado. Con este no, de verdad que la primera capa te das cuenta que es un color súper potente. A pesar de este ser un color como muy natural, muy desnudo. Lo mejor de todo esto es el precio. Estos los consigo en el seto de la Ciudad de México. Que seguramente ya lo saben porque en mi video anterior de compras les muestro varios tonos que compré. Y ahí les digo la dirección y el precio de cómo los conseguí. Y bueno, ya por último esto no es de maquillaje. Es un accesorio, pero me tiene fascinada. Y los estoy utilizando casi diario. Y estos son unos lentes que están súper de moda y los conseguí en Chaza. De hecho también el empaque, ¿cómo se llama esto? La funda. También la conseguí en esa tienda. Y estoy hablando de estos lentes que tienen como la terminación de gatito. Quedan perfectos, son dorados. Bueno, dorados esta parte metálica. La mica es como en un tono rose gold. Y vean. No voy a ver hacia arriba porque seguramente se va a reflejar el tripié, las luces y no sé qué. Pero vean estos lentes. Creo que van perfectos con mi cara redonda. Y pues sí, están súper de moda. De hecho, me encantan. Son mis favoritos. Bueno, niñas, pues este fue mi top 10 de productos de maquillaje y accesorios. Que ya sé que accesorios, pues solo les mostré uno. Pero pues es lo que me gusta en este momento. Las invito a que me sigan en mis redes sociales. Ya saben, mi usuario es Pildaxi. Y no me queda nada más que agradecerles que estén aquí conmigo. Bueno, chicas, pues me despido. Les dejo un beso, un abrazo súper fuerte. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.